La agricultura orgánica es entregarse a la tarea de desenterrar y rescatar el viejo sueño no agotado de las sociedades agrarias más humildes y sabias, las cuales practicaron y garantizaron durante mucho tiempo la autodeterminación alimentaria de sus comunidades a través del diseño de auténticos modelos de emprendimientos familiares rurales, donde los seres conjugaron sabiduría, saberes, sabores y habilidades para garantizar la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza que los vio nacer. Esa misma agricultura, mucho más que una simple revolución en las técnicas agropecuarias de producción, es la fundación práctica de un movimiento de alianza espiritual, de una revolución para cambiar la forma de convivir de los seres humanos con la madre tierra. Los invitamos este 30 de enero, 6 de febrero, 20 y 27 de febrero también, a la compartición de saberes y sabores de agricultura natural, la agricultura para la vida, agricultura orgánica, que se va a realizar en el Chantioli, donde la idea es que compartamos experiencias, compartamos conocimientos, compartamos todo lo que ha sido heredado de parte de esta gran cultura de respeto por la vida. Entonces, estamos invitando a todas las personas que estén interesadas en que se siga sembrando esta semilla de libertad, en que podamos tener esta autonomía para nuestras vidas, a que vengamos, a que hagamos equipo, a que sigamos cultivándonos con nuestra madre tierra, este 30 de enero a las 9 de la mañana en el Chantiolín.